Ah, 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 quiero sentirse en la vida de esta solidad Que diría que mi ronvido sea un sexo de la solidad Yo voy tu vez a ver si amigo, que me conozco a ver si eres un peor en el destino Esa es tu hostidad, me interrumpí a mi escrita, me interrumpí a mi escrita Esa es tu hostidad, me interrumpí a mi escrita, me interrumpí a mi escrita Más que una amiga no pinta, por fa, tú no la que se aporta Tú no la que a la que viene, que se viene a la que me atorva El tránsito no es gorda, el tránsito no es gorda Lleva todo el baño, el tránsito no se nota La construcción no es mal, mejor que tal No se me quita, no se conozco de chava Y no se va a ir a salir más El tránsito es que mi mente se derrita Apalando claro, el tránsito no va a viste Hombre, el tránsito no te extraña Ven y compara En lo que voy a comprar la larga, también no tiene Pero no ha sido mi intención, siendo humilde Pero tú te fuiste Una tránsito en el tránsito en el tránsito De lo mucho que deseo Por ti lo doy todo Y todo para ti es un juego Ay, ay, ay Díte Y dejarte saber solitar Que eres contigo Que no se va a ser un sobradito Quiero sentirte